Unos individuos a bordo de una motocicleta dispararon en repetidas ocasiones en contra de un hombre que paseaba a su perro en la calle Prolongación Paseo de la Cima, muy cerca de la Calzada Benito Juárez, en la colonia Lomas del Valle Sur. El fallecido está en calidad de desconocido, es una persona de aproximadamente 40 años de edad. El perro que paseaba, su mascota también perdió la existencia, los elementos de seguridad pública resguardaron el sitio y minutos después llegaron los peritos y los agentes ministeriales de la Fiscalía Regional de Justicia para de esta manera emprender las diligencias respectivas.